... Tenemos el agrado de presentar en nuestro programa a una extraordinaria compositora y cantante española. Ella además es una chica sumamente guapa, es un gran talento y nos llena de orgullo presentarla nuevamente en este programa al ritmo de la noche. Se llena de orgullo de presentar a Ana Cirré. A ti, a mi sigo de un zodiaco y con tu futuro ya resuelto Nunca bebes y odias el tabaco Tú debes de ser un gran prospecto El otoño se llevó tu pelo Y escondes la panza bajo el saco Es cierto que no eres un modelo Pero me derrites con tu trato Dudo como un pez frente al anzuelo De una vez te tomo o te vuelco Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar La piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imagino en mis sueños De los que rara vez se pueden ver Que viste nacer el año disiesto No me deshombró tu convertible Como tu porte de caballero Si bien el dinero no te sirve Es tu amor lo único que quiero Todo un cuarentón con privilegios Me presumes frente a tus amigos Te gustan los niños y los juegos Eres el ejemplo de marido Tú serías el hombre perfecto Si no fuera que tienes un secreto Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar La piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imagino en mis sueños De los que rara vez se pueden ver Que viste nacer el año disiesto Tú serías el hombre perfecto Pero solo tienes un defecto Que no eres soltero Gracias 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 Ana Cidré Hola Bienvenida nuevamente A México Bienvenida a Televisa Gracias Bienvenida a Lismo de la Noche Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Gracias a vosotros por invitarme Que bueno que regresaste Gracias Doble verdad Bueno si quieres sí Yo me dejo Sí, ¿verdad? Soy querendona. Qué bonito tu vestido. A la orden. Muchas gracias, pero... ¿Cómo te quedaría? ¿Cómo te quedaría? Está precioso. Gracias. Está muy bonito. Ana, desde la última vez que nos visitaste, ¿qué ha pasado con Ana Cire? ¿Sigues haciendo tus promociones, tus giras, tus presentaciones? Pues sí, afortunadamente me está yendo muy bien. En Sudamérica nos está yendo muy bien. También estamos ahora promocionando este segundo sencillo. Aquí lo tenemos. Pues el casi perfecto famoso. Que ya nos habías hablado de él, que nos hicieron una sorpresa y al final de la canción... Final de teléfono, ¿no? Al final de la canción. Oye, y esta canción que acabas de interpretar, pues sí puede ser alguien el hombre perfecto, pero ese pequeño defecto de estar casado, sí es algo que... Bueno, pequeño, medio grande, ¿no? Es pequeño, no es así muy, muy grande. Si está casado una vez, es pequeño. Yo por ahí vi a más de uno que se daba así con el codo. No sé por qué, ¿verdad? ¿Qué sucedería si alguna vez en tu vida, por azares del destino, te enamorabas de un ser humano, de un hombre que está casado? Pues yo creo que tú lo has dicho, de un ser humano, ¿no? Mi manera. El amor a veces no tiene barreras ni fronteras ni sabe de clases sociales ni de clases civiles a veces, ¿no? Oye, yo creo que hay que poner un poco de cuidado, ¿no? Un poco de cuidado sí hay que poner un poco de cuidado. Pero yo creo que... Pero hay quien agarra el anillo, se lo esconde y te saluda, ¿verdad? Sí, pero al rato te enteras, siempre te enteras. Todos los estados civiles no sabemos. Siempre acabas enterándote de... El por qué Ana tiene el estilo tan personal que tiene y el éxito que tiene no es producto de la casualidad. Indiscutiblemente es una persona que estudiaba, estudiaste en el Conservatorio de Madrid. Sí, me preparé, estuve estudiando en el Conservatorio de Madrid, en Santander, de donde yo soy. ¿Qué nos dices de Santander? Algo bonito de Santander. Bueno, de Santander es que es mi tierra, ¿no? Claro. Entonces, la tierra de uno... Pero lo que más te gusta... Pues me gusta mucho el mar, su mar, su tierra, porque es montaña y es mar. Su gente también, me gusta mucho su gente. Pero lo que más me gusta es que es donde yo nací. Y entonces, de repente, regresar a Santander, recorrer las calles que yo... Por donde yo jugaba de niña... Llevas aquí cinco años, ¿no? Llevo seis años. Sí, siempre se extraña, siempre se extraña. Pero fíjate que México es un país, afortunadamente, que tiene mucho vínculo con España. Entonces, no acabas de extrañarlo tanto, ¿no? Pues un aplauso a nuestros amigos de Santander, España. Nuestro programa se ve por Gala Europa. De Niquierruca. Y después de trabajar en pubs, en bares, en grupos, haciendo coros, haciendo de todos... De repente llega ese momento que todo el mundo está esperando en esta carrera de ser descubierto. Siempre se habla del de quien descubre a una estrella. Y en este caso, pues tú de quien ha descubierto a esta gran estrella, Nacirre, es Ricardo Arjona, ¿cierto? Sí, sí, cierto. Un saludo para Ricardo, que además es un hombre que apoya al talento. Sí. Y produce y dirige tu primer disco. Sí, él lo produce. ¿Piensas ya en nuevo material? ¿Te gustaría trabajar otra vez con él? Sí, yo no descarto la posibilidad. Yo estoy componiendo como loca, porque tengo muchas cosas interesantes que decir. Hay mucho guardado aquí durante muchos años, ¿no? De espera. Entonces, me ha dado mucho tiempo para experimentar, para madurar y para vivir, ¿no? Entonces, creo que tengo mucho material importante que contar y que mostrar. Estaba yo leyendo que tu hobby es cantar, o sea, que tú gozas tu trabajo al 100%. Sí, amigo, ¿cuál es tu hobby? Pues cantar. Yo tengo la suerte de que trabajo en algo que me gusta, que es la música. Yo creo que a vosotros os debe de suceder lo mismo. Entonces, da igual los horarios y da igual las fechas en el calendario, ¿no? O sea, uno trabaja a gusto. A mí me da igual, como si termino a las 5 de la mañana y me tengo que levantar a las 6, ¿no? Y estaba también leyendo entre el cuestionario que hicieron nuestras colaboradoras de aquí al ritmo de la noche, que tu comida favorita, después de 6 años en México, se ha convertido... El mole negro es tu comida favorita. Es que eso es un invento impresionante. Sí, es que... Es un plato, creo que es de lo más elaborado que existe en el planeta. Todos los ingredientes que lleva, qué bárbaro. Y encima, riquísimo, me gusta con arroz blanco y me gusta con pollo y me gusta con tortilla de maíz. Pues como a todos, ¿verdad? Ya se me antojó. ¿Qué es eso, hombre? Nos vamos a cenar ahorita. En el día de hoy. Sí, nos vamos a cenar. Unos tacos de mole con pollo. Tu manía es ser demasiado perfeccionista. Sí, sí, soy muy perfeccionista. A veces, inclusive, por ser tan perfeccionista, no disfruto tanto de las cosas, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre muchas veces me decía, pero disfruta de la mariposa, ¿no? No empieces a pensar que fue un gusano antes, ¿no? Entonces, yo vivo un poco así, ¿no? Estoy siempre andando y por aquí. Buscándole. Sí, sí, sí. Y sí, a veces es bueno, la verdad es que sí es bueno esto. Pero a veces sí pierdes un poco... No es tan bueno, ¿no? Estaría más improvisado un poquito. A lo mejor te cuesta más trabajo divertirte, pero te ayuda a superarte y eso es muy importante. Sí, eso sí. Eso sí es muy importante. ¿Y tu deporte favorito es la natación? Sí, como buena santanderina. Sí, claro, en tu tierra hay mar. Y aquí en México, ¿nadas en algún club? Sí. Para irte a ver, digo, perdón, para ver cómo practicas. Sí, bueno, te invito cuando quieras. Diario me hago 30 vueltas. ¿30 vueltas diario? Creo que son como 600 metros. Sí, lo que va, Álvaro. Bueno, yo voy y yo cuento los metros, las vueltas. Bueno, yo te doy las vueltas. Ojalá. Así te voy a aprender hasta alburear después de esos años. ¿Qué sería una extravagancia para Ana Sierra? Pues una extravagancia, no sé, sería, supongo que cantar mis canciones vestidas de gatúbela, ¿verdad? Aquí, con un látigo aquí. Y yo de Batman. Con un látigo en la otra mano, ¿no? Y exacto, y Jorge de Batman a mi lado, ¿no? Muchas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros. Y de su poder. Claro. Por traernos tu arte aquí al programa, tus canciones, tu estilo, tu presencia. Sube nuestro rey, te agradezco que te presentamos. Lo digo orgullosamente, porque eres una gran cantante, una gran compañera y una gran estrella. Ana Sierra, al ritmo de la noche. Gracias, gracias por invitarme. Gracias. Vamos a ir a los mensajes. Y regresamos con Roland. Roland, un extraordinario mexicano, acróbata. Y desde luego con el grupo Intocable. Esto es al ritmo de la noche. Para que juntos presenciemos la actuación de una gran intérprete de música. Ella es española, ya la presentamos. Y hoy en el día de las secretarias, Ana Sirré, nos va a hacer el favor de interpretar. Para todas ustedes, queridas amigas secretarias, querido jefe, Ana Sirré. Quiero dedicar esta canción, como bien ha dicho Jorge, a todas las secretarias, para todas vosotras. Esta canción, mi querido jefe. Gracias. Desde hace tiempo la estoy observando, impresionada con su don de mando. Un tipo muy seguro de sí mismo, es usted. A trincherado tras el escritorio, solo me habla usted lo necesario, de las cuestiones del trabajo diario, por hacer. Tal vez no le impresione maravillas, me falta un dedo sobre la rodilla. Soy demasiado tímida y sencilla, para usted. Pero yo pienso que me está ocultando, sus verdaderas intenciones, cuando me pide más café con sacarina, cada vez. Querido jefe. Querido jefe, es tan importante, que usted decime algo cuanto antes, que no puedo más con esta situación. Querido jefe. Querido jefe, es tan importante, que no puedo más con esta situación. Querido jefe, me estoy enamorando, le informo que me estoy enamorando. Y que tan solo sigo los dictados de mi corazón, punto de guión. Yo no quisiera que archivara el caso Que lo analice un poco más despacio No fue sencillo para mí este paso, créame Mañana cuando llegue a la oficina Si su respuesta es solo la rutina Tras el primer café con sacarina Lo sabré Querido jefe es tan importante Que usted decida algo cuanto antes Que no puedo más con esta situación Querido jefe es tan desmemorando Informo que me estoy enamorando Y que tan solo Sigo los dictados en mi corazón Que no puedo más con esta situación Que no puedo más con esta situación Gracias Que no puedo más con esta situación No está bien para un burgués Es un día festivo Esperado y permitido Del juego con los niños Del descanso sal de ti Si no es tan bueno lo que ha de ser Pero mis sueños son anacoletas Narcisos con instintos de grandeza Yo quiero conocer las tierras del regal Pasearme por París Llevar un aro en la mar Viajar a tu virtud Y espacio ver crecer No quiero perecer sin tu ser El cielo de Tibera Esta monomanía Luego es jugo de naranja Es autodiografía Donde nunca pasa nada El zapaché Hablar francés No caso con ninguna ideología Porque la hipocresía No es la mía Yo quiero conocer Las tierras del regal Pasearme por París Llevar un aro en la nariz Y atar a tu virtud Mi espacio ver crecer No quiero perecer sin antes ver El cielo de Tibera No quiero perecer sin antes ver El cielo de Tibera El cielo de Tibera Gracias Muchas gracias Gracias Andas y re al ritmo de la noche No se despegue su televisor Después de estos mensajes Les vamos a presentar Al comediante Sebastián Ari Especialmente para todas las mujeres La actuación de los boys Del Night Show Ballet Vamos a unos mensajes Este es el ritmo de la noche Desde la Ciudad de México El cielo de Tibera El cielo de Tibera Especialmente para todas las mujeres Hasta la Investigación Veo Gracias.